¿Qué onda muchas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente acá en el canal de YouTube pero primero que todo muchas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo al canal cada día estamos creciendo y creciendo más. Mil gracias por suscribirse, por activar campanita y por supuesto por compartir los contenidos que estamos subiendo al canal. Hoy nos encontramos acá en la 8 de Tortí en Panamá Este para conocer de un avistamiento ovni que se dio en esta localidad como en el 2014. Hoy vamos a conocer acerca de esta historia. Así que vamos. ¡Gracias! Aquí, en este lugar en el que estoy en este momento, estuve yo la noche del 24 de abril del 2014. Fue una historia sorprendente que viví después de haber llevado a unos líderes políticos aquí en el sector de la 8 cuando venía para acá para la casa a las 11 de la noche, me enfrenté a una historia diferente. Vi que donde está esa palma, que hay ahí una palma real, había una oscuridad como a unos 40 metros de altura y de los 40 metros bajaban una luz muy clara a lo profundo de ese potrero. Pero en el centro de la luz bajaron 36 mangueras como una tubería de diferentes colores. Pero eso era ya tarde de la noche. Eran las 11 y 45 de la noche. Y en el momento no te dio miedo cómo manejaste la situación o desde el principio notaste que era algo sobrenatural en un avistamiento de ovnis, digamos. O sea, yo en ovnis no pensé, pero no me dio miedo tampoco. Y como estaba solo, yo después de haber visto eso, yo me retiré porque tampoco me atreví a llegar hacia allá. Amigos, nos encontramos en la 8 de Tortí. Hoy vinimos a visitar esta comunidad para conocer una historia sobre un avistamiento de un ovni. Específicamente en este sector donde están las vacas, donde vemos las palmas de guagra. En este sector bajó un ovni más o menos en qué año? En el año 2014, un 24 de abril a las 11 y 45 de la noche. 11 y 45 de la noche. Hoy hemos venido hasta este lugar para narrarle lo que vivió mi papá aquel día. Un ovni en Panamá. Vamos. Justamente en este sector fue donde viste una luz específica. Más o menos qué fue lo que viste? En una altura como de 40 metros. En este sector, 40 metros de altura, había algo negro como una casa, pero oscura. Y de esa casa salieron 36 mangueras que se penetraban en este sector. Pero no era manguera, se veía que era manguera, pero de luz, de diferentes colores. De diferentes colores. Y abajo se veía algo como blanco, pero una mesa. No, se parecía como una mesa, pero no se le veían las patas a la mesa tampoco. Una mesa como de este alto y encima de la mesa caminaba algo. 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 Se me parecía que lo que caminaba encima de la mesa desde allá era como un gallo. Como un gallo. Yo en la mente lo veía como un gallo que caminaba encima de la mesa blanca, pero a la mesa no se le veían las patas. A la cámara que por favor enfoque donde está el carro para que los amigos televidentes puedan ver la distancia que hay desde la camina hasta donde fue el avistamiento. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Aquí. Entonces, ¿fue aquí donde viste el habitamiento? Aquí, pues. Exactamente. Era grande como el techo de una casa grande, lo que se veía arriba oscuro. Y de ahí salía una luz clara, una luz clara. Y adentro de la luz clara salieron 36 mangueras de colores, diferentes colores. Tenía cada manguera, pero de luz. Yo la veía allá que era como de luz, porque tampoco se movía. La luz de las mangueras que yo veía no se movía, pero cada manguera tenía colores. Yo conté las mangueras. Algo muy importante, que sé que los amigos televidentes también quieren saber. ¿Cuántos seres viste? ¿Qué hacían? Bueno, descríbenos un poco esa situación. De lo que se veía en la mesa, que caminaba de allá hacia acá, era uno, uno. Un ser, pero se me parecía como a un gallo. Pero la distancia no se puede estar elegir. Como que se movía algo encima de lo que había blanco, como de un metro de altura. ¿Pero el ser era blanco también? Se parecía más a chocolate. Era chocolate. Lo que se movía arriba era algo como chocolate. Pero una cirugüeta, sí. En el momento, en la primera impresión, cuando viste esa luz, ¿qué se te vino a la mente? ¿Una actividad? ¿Una campaña? A mí se me vino a la mente una campaña. Una campaña evangélica, pensé, que tenían aquí en este centro, fue la familia de Dorindo Cedeño. Pero es que esta es una zona donde está poco habitada. Sí, pero lo que pasa es que yo regresé a los ocho días acá donde él, y le pregunté a Dorindo, a mí me pasó esto, esto y esto, tal noche. ¿Usted tuvo alguna actividad aquí? Y el señor se sorprendió que hasta que se paró del asiento y me dijo, Víctor, yo aquí no he tenido ninguna actividad. Entonces, ¿se puede decir que se trata de un avistamiento ovni? Para mí, es un avistamiento de ovni. En ese tiempo, yo nunca pensé de que yo iba a tener la oportunidad de ver eso. Tampoco desde que vi lo que vi, se me vino a la mente que era ovni. Pero ahora, en lo que he visto en diferentes sectores, porque yo también ahora me llama más la atención de ver esas cosas, les pongo más atención, y se me parece muy aparecido a esos avistamientos que hay en otros sectores, en otros países. ¿Pudiese tratar de que la casa que describes, que estaba a 40 metros de alto, puede ser la nave? Yo pienso que podía ser la nave, porque tenía la altura de dos postes de la luz. Estaba esa oscuridad, una oscuridad oscura fuerte, allá arriba. Lo que se puede decir que era la nave, pues. Sí, yo me imagino que era la nave, porque era algo, una bola negra oscura. Entonces, de esa bola negra oscura salieron 36 mangueras que penetraban el suelo, pero de colores. Y se me parecía como a un poco de tubería, pero yo pienso que serían mangueras de luces. ¿Y nunca viniste a ver después si el terreno estaba quemado? No, yo vine, yo vine. Yo a los ocho días regresé, vine y le pedí permiso al señor Dorindo, pero yo no vi ni nada. Nada quemado ni nada, todo estaba normalmente como está. En ese tiempo el pasto estaba también así mismo como está ahora, medio seco, porque era finales de verano. Bueno, ya ven ustedes amigos, se puede decir que en Tortí, en la comunidad de la Ocho de Tortí, aquí en Panamá, se dio un avistamiento ovni. Así que ustedes escríbanos en el comentario de este video si también han tenido alguna experiencia de avistamiento ovni. Para que nos escriban ahí en los comentarios y nos cuenten de esta situación. Así que bueno, juzguen ustedes mismos, suscríbanse al canal. Por favor, activen la campanita de notificación para que estén al tanto del próximo video que vamos a seguir publicando en el canal. ¿Alguna cosa más por agregar? Bueno, lo que quiero agregar es que cada cual saque sus propias conclusiones. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego amigos, nos vemos.